Coincide lo que dice el Intendente, coincide esta fecha con lo que ha sido, la fecha que ha sido elegida para tomarse como fundación de La Paloma. Y como un hecho que en realidad fue un hecho fortuito y un hecho muy triste, fue un naufragio muy importante que hubo en el año 1869 frente a la costa de La Paloma, lo que desencadenó la construcción, la erección de ese faro que se vino a concretar 5 años después con la culminación del farol que nos hablaba él. Ahí nació La Paloma, un hecho fortuito, un hecho realmente luctuoso, que transformó en algo que hoy es un festejo para nosotros. Es el festejo del nacimiento de una localidad que aprecian mucho los rochenses, en particular, pero que en general los uruguayos y los vecinos brasileños y argentinos que nos visitan y otros extranjeros, aprecian sobremanera. Y a nosotros nos da una gran alegría y eleva el grado de responsabilidad tener que estar al frente del municipio de La Paloma, porque La Paloma es patrimonio de todos y no solo de quienes vivimos allí. Entonces, la responsabilidad de estar al frente del municipio también nos hace estar pleno de alegría al establecer estos vínculos, fortalecer, crear, y a partir de creado fortalecerlos y cultivarlos, con una ciudad como Camboriú, una ciudad también que está en la ribera del mar, una ciudad que gira básicamente sus actividades principales en torno al turismo y que, por lo poco que hemos estado conversando con Varela, tenemos visiones parecidas respecto a la marca de ese territorio y a la visión que podemos seguramente compartir y que lo vamos a hacer en el futuro. Este evento de la firma del protocolo se va a realizar esta tarde en el Centro Cultural de La Paloma. Nosotros, al igual que lo decía el Intendente, le consideramos simplemente el puntapié inicial de un relacionamiento profundo que vaya más allá de lo protocolar, insisto, y que nos permita crecer, aprender, aportar lo poco que podamos y seguir siendo lo que nunca seguramente dejamos de ser. Hermanos, nuestra Ruta 9 se llamó en su momento el Camino a Río Grande. Ni siquiera tenía una referencia geográfica con nosotros. En épocas de la colonia, así era. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy, en tiempos de la revolución tecnológica, es acortar las distancias, hoy más que nunca, y tratar de hermanarnos con esta ciudad que seguramente va a acompañarnos en el desarrollo de la historia futura. Muchas gracias. Gracias.